Si hay voluntad política y presión de la gente, yo creo que se puede lograr, porque, miren, una de las cosas más interesantes, de las recomendaciones más interesantes, y no solamente el tema del nombramiento de los magistrados de la Corte, era que se regulara la escogencia de los jueces, de la estructura. Mire usted lo que ha pasado con el último grupo de funcionarios que se debieron, jueces y personal del Ministerio Público, que se debieron denombrar para impulsar el sistema penal acusatorio. Así es. ¿Qué pasó? Que para esa designación debió organizarse un programa de capacitación y una comisión para escoger a los más calificados. Y resulta que a la postre se han nombrado, creo que más de 500 funcionarios para regular, para poner a funcionar el sistema penal acusatorio. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.